Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. Ya en el día de hoy os traigo una partida como superviviente, hoy os traigo una build para escapar del asesino. Para mí, una de las mejores builds para poder huir del asesino. Voy a enseñaros en qué consiste un poco esta build, voy a enseñaros las perks. En primer lugar tendremos agilidad, ya sabéis que con esta perk al saltar una ventana de manera veloz, de manera rápida, nos da un 150% de velocidad durante 3 segundos. Para combinar agilidad tenemos Baila conmigo, que durante esos mismos 3 segundos no dejaremos marcas cuando saltemos la ventana de manera rápida. O sea que durante 3 segundos vamos a tener un 150% de velocidad más y además no vamos a dejar marcas. Luego llevamos velocidad silenciosa, que cuando saltemos la ventana no haremos ningún tipo de ruido. O sea que no vas a escuchar que saltamos la ventana. Y por último de pies ligeros, que esto hace que las marcas de arañazos sean 5 segundos menos de lo normal la visibilidad y que además su frecuencia sea irregular. Por lo que todo esto combinado tenemos que saltamos la ventana sin hacer ruido, nos vamos muy lejos con un 150% de velocidad extra durante 3 segundos. Durante ese tiempo además tampoco dejamos marcas y una vez que pase ese tiempo de no dejar marcas van a durar nuestras marcas 5 segundos menos y además van a ser irregulares para intentar que el killer no pueda seguirnos la pista. O sea que es una build muy buena para intentar escapar cuando estemos en algún loop o algo así. Saltamos una ventana, saltamos un palé y nos piramos de ahí de la zona. Y luego llevamos pues un botiquín para intentar curarnos por si nos ha dado un hit o lo que sea poder irnos lejos y si lo perdemos curarnos. Y nada, vamos a probarla en partida y a ver que tal funciona. Arroyo del tormento. Pues vamos a probar nuestra build para huir del killer a ver que tal. A ver si podemos utilizarla en esta partida. Me voy a venir a esta zona. Salto, cuero por allí. Vale. Me voy a venir aquí porque tenemos ventana y tenemos palé. Vale. Vale. Y nos piramos. Ojo que ha funcionado. Sí, se ha ido con otra. Se ha ido con otra. La hemos perdido, chicos. Bien, 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 bien. Bueno, ya hemos probado que funcionar funciona. La hemos perdido. Ahora tenemos que recuperar el agotamiento de agilidad. Es lo único malo que tiene esta build, que tiene agotamiento. No podemos estar usándola todo el rato. Por lo menos agilidad. Baila conmigo creo que son 20 segundos y velocidad silenciosa creo que también son 20 segundos. Pero ya he visto que funciona y que le hemos hecho el lío ahí en un momento. Nos hemos pirado y claro, hemos saltado la ventana. No nos ha escuchado. No hemos dejado marcas. Nos hemos ido con el sprint muy lejos. Y después las marcas desaparecen súper rápido. Y se ha quedado loquísima. Me gusta porque a la primera hemos podido comprobar que funciona. Le atira el palé, eh. Le atira el palé, tío. Le atira la Clodet. No entiendo por qué le atira el palé, tío. ¿Se están curando? Puepi y Clodet. Vale, no. Puepi no se va a curar. Vale. Vale. No sé qué llevaría, pero puede ser devorador, eh. ¿Nos ha visto? ¿Han descolgado? Vale, pues vámonos con este mismo, por ejemplo. No me parece buena idea reparar aquí. No me parece buena idea, eh. No me parece buena idea. Vente para acá. Vente. Allí. Es que hemos reparado ahí y ahí, tío. O sea, vamos a quitar prácticamente un lado del mapa entero. No es buena idea eso. Fijaos mucho siempre cómo reparáis. Porque si os ponéis a reparar a lo loco, como hace mucha gente, por hacer gen rush y escapar, porque tal. No lo hagáis así. Fijaos bien en la zona. Porque le borráis al killer prácticamente medio mapa. Al cual ya no tiene que ir absolutamente para nada. Porque dejáis todos los generadores en un lado del mapa. Entonces, muy importante reparar bien. Dejar los motores separados por zonas y tal, para intentar que sea más difícil para el killer. Se está con la gate que estaba reparando ahí en la zona central. Aquí no tenemos nada con una estructura ahí. ¿Me deja? Tenemos aquí un T-Wall. Bastante interesante. Se pira. O sea, ni se acerque siquiera el motor. Buah, va muy perdida la... La espíritu esta, ¿eh? Le quedan dos motores y están los dos en marcha. En este caso de partidas, sí que no hablo de gen rush. Porque el killer no está metiendo presión. Se ha colgado a una persona y ha dado tres hits. No está metiendo presión en los motores. Entonces, claro, eh... Se está persiguiendo a una persona y no mete presión. Los otros, ¿qué quieren que haga? Porra, para. No voy a estar mirando cómo juega. Vale, como ya tenemos prácticamente todos los motores hechos, a ver si podemos ayudar. Y un motor aquí. Está en el SA. O cercano al SA. Van a terminar el último, ¿eh? Llevará a Noé. ¿Te curo? Ven, que te curo. Madre de Dios. Que se curo el sol ahí en... En el totem. No me he fijado dónde están las puertas, ¿eh? Si os digo la verdad. ¿Dónde está, tío? La estoy buscando, pero no sé dónde está. Hay un T-Wall aquí muy interesante al lado de... Aquí. Deja la puerta de un toque. Sabemos que Noé no lleva. Y aquí hay un T-Wall muy interesante. Y aquí hay un T-Wall muy interesante. Vale. No piramos. Compañero, ¿me podéis hacer bodyblock? Gracias. ¿Cuántas veces que hemos utilizado la build de este partido? Pues... GG, chicos. Hemos podido utilizar dos veces la build. Ya habéis visto que funciona. ¿Funciona? La primera ni siquiera nos ha dado. Esta nos ha dado un hit, pero... La hemos perdido totalmente. Ha ido para allá porque ha visto que la otra puerta estaba cerrada. Y que se ha ido para la puerta. Y ya está. Pero no sabía dónde estábamos nosotros. La hemos perdido totalmente. O sea que la build funciona. Un build muy buena para escapar del asesino y perderlo. Y nada, chicos. Espero que os haya molado. Si os molan estos vídeos de builds y tal, dejad un like. Porque os ayudáis un montón con el algoritmo. Si tenéis sugerencias de builds y cosas que queréis que pruebe. Dejádmelo abajo en los comentarios y haré vídeos probando vuestras builds. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Que vamos camino de los 2000. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.